Hola que tal chicos, bienvenidos a un video mas sobre OneFoot Simulator, yo soy Sagato San y en este video vamos a estar viendo todos los accesorios y cuales son los que realmente valen la pena, son bastantes los que tenemos, pero vamos a ver donde encontrarlos y tambien que es lo que nos dan, asi que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Y bueno chicos, empezamos en la primera isla, porque aqui es donde se empiezan los accesorios chicos, aqui estamos justamente donde iniciamos y para el primer accesorio lo que tenemos que hacer es encontrar al primer boss, que ese boss lo podemos encontrar, si lo ven alla al fondo, aqui es donde lo podemos estar encontrando, ahora para conseguir los accesorios es por suerte chicos, aqui es por suerte Porque luego me podrán decir, oye Sagato pero yo ya lo derroté y nunca me dio nada, es que es por suerte chicos, hay una pequeña probabilidad de que te de el accesorio o que dropee el accesorio Y tambien quiero comentarte algo, tenemos diferentes accesorios chicos, algunos accesorios son comunes que estan asi en grisecito y otros serian como poco comunes, que esos son los que estan precisamente en verde Y esos son mas complicados de que te los suelten, asi que puedes estar una hora o puedes estar 15 minutos para que te dropee precisamente uno de estos accesorios Asi que el primero es este chicos, que se llama Bandit Armor, quiero mostrartelo, es este de aqui, Bandit Armor Y lo que nos da es, fíjense en mi vida, tengo 4430 a 4.43k, le doy click a equipar y me da 30 mas de vida, esta muy bonito el diseño sinceramente Esta muy bonito pero solamente me esta dando un poquito mas de vida, solamente me da eso, asi que dejemelo desequipo Ok, ahora vamos con el siguiente boss chicos, aprovechamos que tenemos la fruta y vamos a estar volando Y vamos a estar avanzando, tenemos que encontrarnos precisamente con el boss de la siguiente isla chicos, que es este gorila Vamos avanzando, vamos avanzando, si, disculpen que voy un poquito lento, es que no tengo la fruta de la luz Y sinceramente no me interesa cambiar a la fruta de la luz, hasta el momento soy feliz con la fruta azuna Asi que, por eso voy un poquito mas despacio Aqui nos encontramos precisamente a este boss, y lo que este boss nos esta dando, al momento de derrotarlo chicos Que realmente no tiene mucho, al momento de derrotarlo, y si tienes la suerte de que te dropee el accesorio Va a ser este chicos, que es el Gorilla Crown, y este lo que nos va a dar es 5% mas de daño en cuerpo a cuerpo Quiero mostrárselos chicos, aqui ya tengo cuerpo a cuerpo, ahorita hay que esperar a que salga algun enemigo Vámonos aqui abajo, aqui hay enemigos No, no, bueno, aqui tenemos enemigos chicos, vean, le estoy bajando 257 chicos, 257 Ahora me voy a equipar precisamente a la corona Yo ahora estoy bajando 270, 270 Eso, eso es lo que hace esta coronita, nos da 5% mas, pero exclusivamente en daño de cuerpo a cuerpo chicos Y por ejemplo, yo cambio las katanas, no tengo ese incremento bajo 352 Y ahorita vamos a desequiparnos la corona Y sigo bajando 352, se dieron cuenta? Así que solamente nos incrementa el daño cuando atacamos en cuerpo a cuerpo utilizando la corona del gorila Ahora chicos, vámonos a la siguiente isla Que es donde esta Buggy el payaso Vámonos a la siguiente isla chicos Y aqui las cosas se empiezan a poner interesantes Los primeros accesorios desde mi punto de vista son como para que Vayamos iniciando en este proceso chicos Y nos van ayudando un poquito mas de vida, un poquito mas de daño en cuerpo a cuerpo Pero a partir de aqui de Buggy el payaso se pone muchisimo mas interesante la cosa Vamos avanzando A Buggy lo encontramos precisamente aqui debajo de ese cañon Los que han visto el anime entienden porque un cañon Alguien ya mato aqui a Buggy Aqui es donde nos aparece Buggy precisamente Y alguien por aqui, hola 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 sopa de que? De macaquencio, hola Bueno aqui nos aparece Buggy el payaso En el caso de Buggy el payaso Vamos a tener precisamente dos accesorios Que es el gorrito El que tiene esta persona Y tambien su capa No queremos hacer daño mas Ahi esta Y esto que es lo que nos esta dando Primero que nada vamos a utilizar Este que nos va a dar Un porcentaje, 1% mas de daño Y 30 mas de vida Y tambien vamos a utilizar la capita Que podemos equipar un accesorio En la parte superior Que en este caso vendria siendo El gorrito Y uno en la parte inferior Que en este caso viene haciendo la capa Que es lo que nos esta haciendo El gorrito nos da 1% mas de daño De fruta y 30 mas de vida Y la capa nos esta dando 3% mas de daño En fruta y 70 mas de vida Asi que vamos a estar haciendo Mucho mas daño con la fruta chicos Aqui estoy haciendo 894 Dejenme lo desequipo Desequipar 894 Y ahora Sin eso estamos haciendo 851 Es un porcentaje pequeño Por lo menos hasta el momento chicos Pero obviamente Ya sabemos como son estos juegos Mientras mas vamos avanzando Mas probabilidades hay De que subamos el daño que hacemos Y obviamente Con muchísimo mayor daño 1,2,3,4,5% Se vuelve muchísimo porcentaje Nos va a estar arrojando Dos accesorios chicos Dejenme mostrarles cuáles son Tenemos Este primer accesorio chicos El Iron Joe Creo que asi se pronuncia Y tambien vamos a estar Con el cabo marino O la capa De los De la marina chicos Este bonita esta capa Chicos Y aqui no se Acá se alcanza a ver un poquito Esta Esa quejada De metálica chicos Y que vemos que esta dando El Iron Este de aqui La quejada Nos esta dando 5% Mas de daño en espada Y la capa Me esta dando Un poquito mas de vida Dejen de mostrarles Cuando tengo De vida 4.55 Kas Y vean Me esta dando 120 de vida Esta capita Y este de aqui Me esta dando 5% mas de daño En espada Vamos a utilizar la espada Que es el 3 Ahí esta Estoy haciendo de daño 352 Y ahora Me equipo Esto de aqui 352 Y ahora estoy haciendo 370 Chicos De daño No esta mal Sinceramente Pero digo En lo personal Las espadas Yo no las utilizo No Sinceramente No Bueno chicos Ahora Vamonos directamente Déjamela De ese equipo Vamos a quitar Esto De ese equipo Y también De ese equipo Para esto Ahora si Vamonos directamente A la siguiente isla Chicos Que es esta que vemos De acá Acá tenemos A otro boss Que es Buros Y Buros Nos va a estar dando Sus gafas Vamos a llegar Con el No se desesperen Chicos Ahí vamos Ahí vamos Esto de los accesorios Me parece bastante interesante Siento que se esta convirtiendo Más en un juego Más en un juego De misiones En un juego De entrenamiento Y esa parte Me parece genial Alguien ya derrotó Al boss Que lo dejamos vivo Ya nos dieron ahí La experiencia Aquí estamos Yendo con el boss De esta isla Chicos Que ahí está Excelente A este boss Lo vamos a estar derrotando Y lo que nos va a estar dando Es precisamente Sus gafas Si las ven Que ahí las tiene Nos va a dar sus gafas Yo hubiera preferido Que nos diera sus garras Pero no Solamente Nos está dando sus gafas Y les recuerdo Chicos Que los que están en verde Es más complicado De conseguir En este caso Lo equipamos Esta parte Si No lo entiendo perfectamente Antes de equiparla Que es lo que nos va a estar dando Esto Nos está dando Más Bueno Nos está dando un pequeño incremento Cuando entrenamos defensa Ahí hice 120 Ahí hice 111 Ahí hice 113 Ahí hice 124 Así que cuando Yo estoy equipando Precisamente Las gafas De Ahí Aquí está Liburos Me da un pequeño incremento Si las equipeo o no No me fijé Si si las tengo equipadas Así como yo traigo lentes No se ven Ok Y ahí está Me da un pequeño incremento 128 120 113 Aquí es un poquito Más complicado Pero por lo menos Llego a 130 Cosa que no llegaba antes 113 Y ahí está chicos Estos son los accesorios Que tenemos Hasta el momento Aunque he estado viendo Que hay un rumor De que por ejemplo También los Los voces Que vamos a estar encontrando De mucho nivel Chicos Es muy probable Es muy probable Que también nos arrojen Algún accesorio No lo he visto Yo en lo personal No sé si ya lo tengan En la actualización Tenemos equipado La fruta Y vean Si se puede 894 Estoy bajando Hasta el momento Tiene 1.33 Millones Y no está tan complicado Chicos Voy a estar Baciándole todos Mis poderes Obviamente Si nos hace Bastante daño Pero También nosotros Podemos hacerle daño Si tenemos Suficiente poder En la fruta Suficiente En la En el haki Y también Suficiente de vida Esa es la combinación Que tenemos que estar haciendo De hecho ahorita Cuánta vida Ya le estoy Ya le voy a desvencido Vean Ya le bajé Más de De 100k Y seguimos Dándole Ecrán Y todavía no nos mata No está tan mal No está tan complicado Sinceramente chicos Pero bueno Se piensa Que hay la La probabilidad De que este tipo De De voces Si nos dropeen Algo De hecho Tiene Si no me equivoco Tiene la espada De Mihawk Así que pudiera ser Que si sea El día de mañana Que podamos conseguir Algo así Bueno chicos Yo soy Sagato San Espero que les haya gustado Este video Si fue así Te invito a que me regales Tu suscripción Y también a que me dejes Tu like Y también te invito A que veas esta lista De reproducción O donde tengo más videos Sobre One Fruit Simulator Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta luego Chao Chau Chau ¡Gracias!